Música Ser guardaparque significa para mi trabajar arduo, trabajo arduo con las comunidades sensibilización ambiental, que las comunidades se apropien lo que es la conservación valoren nuestros recursos naturales, la gente que valore el agua, los bosques, los animales. Nosotros en guardaparques realizamos diferentes actividades, controles, vigilancia del área protegida, las cuales cause mucho riesgo. Por ejemplo, una vez yo estuve patrullando dentro de mi área protegida, las guiadas de los ríos subieron rápido, casi perdieron la vida. También realizamos estudio científico, monitoreo de diferentes especies. Por ejemplo, en Parque de Madrid estamos haciendo monitoreo de especies, tanto la flora como la fauna. Puedo resaltar que Paraba Militar está en peligro de extinción. Nosotros solicitamos a las diferentes instancias competentes que nos podían colaborar para hacer un estudio científico con lo que es concerniente a la Paraba Militar en el Parque Nacional y Área Natural Manión Tegrado Madidi.